Todos debemos tener opción de unir nuestra vida a un ser querido. La orientación sexual no se escoge, se nace con ella. Así lo dio a conocer la ministra de Relaciones Exteriores Isabel Sanmalo a través de su cuenta de Twitter este viernes santo. La vicepresidenta apoyó la publicación por Twitter de otro usuario que está a favor de las uniones entre las personas del mismo sexo y dijo que todas las personas tienen derecho de unir sus vidas a otra, independientemente de su inclinación sexual. La postura de Sanmalo ha producido las primeras reacciones entre personas, grupos y asociaciones a favor y en contra de los matrimonios gay en Panamá. Para el abogado Ernesto Sedeño, la opinión de la canciller pondría en peligro su eventual postulación a una candidatura presidencial en el año 2019. Así lo dio a conocer el jurista en su cuenta de Twitter. En tanto, el diario Panamá América consultó sobre la opinión de la canciller al constitucionalista Miguel Antonio Bernal, quien señaló que Sanmalo debe hacer énfasis en asuntos internacionales y no en cuestiones que se debaten entre la ciudadanía. Por último, el activista Freddy Petty en su cuenta también comentó, se acerca a un paso gigante en tema de derechos e igualdad. Estoy seguro que el país está encaminando en dirección a la igualdad, respeto a la diversidad y libertad real. Todo esto ocurre en medio del debate que se ha generado en Panamá por un par de demandas para habilitar el matrimonio homosexual. Actualmente, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es legal en varios países, entre los que se destacan Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay.